Voy a ser feliz al no tenerte cerca Y voy a conocer otras caricias nuevas Porque tú me diste puras penas Vas a querer volver Y no se va a poder Porque te estoy ajena Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y nada extrañaré Voy a ser feliz al no tenerte cerca Gracias por ver el video